La guerra interna contra el crimen organizado puede durar algunos años, según han señalado los propios funcionarios de gobierno. Como medida paliativa y de arranque, existe un estado de excepción y toques de queda que restringen un sinnúmero de actividades económicas en medio de la falta de empleo y recursos para las familias. Falta entonces el siguiente paso, el plan de apertura, para que las actividades ordinarias continúen y la economía se mueva. No puede haber una inercia permanente, Lenin. Andrea, ya nos acompaña Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, uno de los cantones que busca volver, busca volver a la normalidad. Alcalde, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo al país. El municipio de Cuenca prepara un sinnúmero de eventos para este feriado. Sin embargo, alcalde, la intendencia de la SUAE dice que con ellos nadie ha coordinado nada, que ellos no han autorizado nada. Entonces, la pregunta es, ¿habrá o no eventos, ferias y conciertos en Cuenca durante estos días que se vienen? La agenda de carnaval en Cuenca va a estar totalmente completa y se va a ejecutar en su totalidad con los eventos que han sido programados. Efectivamente, esas declaraciones que usted hace alusión se dieron en un día previo a que todos los permisos estén emitidos por la intendencia. Y esto se debió, digamos, de alguna manera, porque cuando planteamos toda la documentación la semana pasada, por el tema precisamente de plan de seguridad exhaustivo, que es lo que nos pidieron, y lo que el Ministerio del Gobierno normó y envió a todos los gobernadores que existen en el Ecuador, se pidió que se hagan estos ajustes. Eso se trabajó sábado, domingo, el lunes se entregó y el día martes estaban ya listos absolutamente todos los permisos. Así que valga la oportunidad para invitarle a la ciudadanía a que venga a Cuenca a festejar los carnavales y que la página web de la municipalidad puede encontrar toda la agenda de las festividades de carnaval. Alcalde, pero ¿cómo una intendencia de policía, que se supone que es la encargada de operativizar el tema de seguridad en un cantón, le pide a una alcaldía, a un municipio, que presente un plan de seguridad exhaustiva? O sea, los responsables de darle seguridad les piden a los ciudadanos que presenten el plan de seguridad. Explíquenos, por favor, esto. En ese sentido, yo creo que efectivamente la Policía Nacional es quien lleva y siempre tendrá que llevar adelante los temas de seguridad que obviamente en las diferentes esferas pues tienen que contemplarse, no solamente en eventos públicos, sino en el devenir cotidiano de la ciudadanía. Yo creo que por la situación que vivimos, a pesar que en Cuenca hemos tenido una situación de seguridad y la ciudad es un refugio dentro del Ecuador en materia de seguridad, eso no quiere decir que tengamos a veces algunos eventos como cualquier ciudad tiene en materia delincuencial, pero lo importante es cómo se controlan este tipo de eventos y poder dar la seguridad a ciudadanos y a quienes nos visitan. Por eso, a pesar de esta suerte de solicitud adicional, yo tuve, por ejemplo, también que firmar, yo creo que es un tema inédito, se me hizo firmar la responsabilidad y yo estoy aquí para tomar decisiones. Los alcaldes toman decisiones y prevén las cosas y todo el entorno para poder tener los sistemas. ¿Qué le hicieron firmar? Nos hicieron firmar también parte de los asuntos de los planes de seguridad que usted consulta, Lenin. Yo he dado paso a aquello porque hay que demostrar que hay que tener firmeza y por eso el día de ayer nosotros con policía y con todas las instituciones, con militares, absolutamente todos unidos, como normalmente nos caracteriza en Cuenca dejar todo de lado y unirnos por el tema común, hemos presentado que, por ejemplo, vamos a tener 2.950 elementos alrededor del Estadio Alejandro Serrano Aguilar donde se llevarán adelante varios de los eventos durante las festividades de carnaval para poder articular entre absolutamente todos. Si ellos no quieren asumir su propia responsabilidad, pues la vamos a asumir todos de manera conjunta y efectivamente, pues eso es lo que ocurre. 2.950 elementos civiles. Bueno, eso está, la inmensa mayoría son de personas, es decir, tenemos un incremento en la guardia, por ejemplo, privada, que el día de ayer les pase revista absolutamente a todos, con nombre y apellido para saber exactamente quiénes son y quiénes están en los puntos que estarán ayudando, la guardia ciudadana municipal, que son 200 elementos más, los temas, por ejemplo, de la MOVP, que son los agentes de tránsito, 200 elementos más, la policía, militares, bomberos, el personal de riesgos, el personal de control urbano, de áreas históricas, es decir, todo un elemento importante, además de vehículos, carros, consejos de seguridad ciudadana, todos articulados para obviamente estar previendo los temas de seguridad dentro de los eventos que se van a tener. Alcalde, esta falta, esta ausencia de directrices claras, ¿cree usted, se lo pregunto, que lo que buscan es confundir a las autoridades y mantener esta suerte de encierro en la que muchos cantones del país están viviendo? Yo creo, Lenin, que el gobierno tomó una decisión adecuada el momento en que el presidente semaforizó a los diferentes cantones, creo que era lo adecuado, no todos vivimos la misma realidad, Cuenca, yo creo que todos conocemos cuál es la situación que, gracias a Dios, vivimos, pero también quizás llegó un tanto tarde una disposición clara de que los cohes cantonales o provinciales son los que toman la decisión en conjunto con sus autoridades, pero de alguna manera yo creo que hemos sorteado absolutamente todo este tema. A veces, pues, las situaciones generan un poco de incertidumbre, como usted bien lo anota, pero afortunadamente puedo informarle al país de que luego de algunas reuniones, de tener algunos puntos de vista, lo que hemos hecho es articularnos para poder tener un feriado que reactive la economía de un sector deprimido por el tema del decreto de excepción, que todos entendemos y además respaldamos, y en ese sentido, pues, articular los temas de acuerdo a la realidad de cada cantón. Por eso, en el cantón Cuenca, pues, vamos a llevar adelante toda esta agenda de actividades que ya fueron presentadas, dichos ejércitos. Alcalde, sí, pero Cuenca y otros muchos cantones están, pues, en el semáforo, en el color amarillo, ¿por qué entonces en Cuenca no se adoptan medidas similares a las de esos otros cantones, donde sus alcaldes dicen, aquí no se va a hacer ningún evento público, aquí todos nos guardamos, aquí no va a pasar nada porque el discurso del miedo, pues, nos ha ganado. ¿Por qué a los cuencanos el discurso del miedo no les gana, no les vence? Yo creo y respeto siempre la decisión de todos los colegas alcaldes o alcaldesas. Cada uno verá lo mejor por su cantón. Yo creo que esta es la disposición que hemos dado aquí en la ciudad de Cuenca y efectivamente yo creo que hay una particularidad que nosotros tenemos que ojalá pueda ser emulada en todas las provincias. Aquí nos unimos todas las autoridades civiles de todo rango, además, todas las instituciones que están alrededor del tema de la seguridad y también hay que tomar decisiones. Inclusive en la semana más crítica y así haga que fue de la crisis carcelaria, yo no dispuse que se haga el teletrabajo aquí en nuestra ciudad porque conozco la realidad de mi cantón. Sabemos cómo disponemos y articulamos con la municipalidad y la policía y Fuerzas Armadas los temas de seguridad y claro, lo que hicimos, por ejemplo, es una jornada única en la municipalidad porque el miedo quiere apresarnos, pero con las previsiones del caso, no siendo irresponsables, sin duda alguna, hay que buscar lo contrario para poder seguir trabajando activados y sacar adelante las actividades que obviamente la ciudad y el país necesitan. Y porque es a través de la ocupación del espacio público que se combate también a la inseguridad, alcalde, usted lo sabe. Creer que únicamente la política del encierro es la que vale, pues es sin duda un error. Yo creo y comparto con su criterio, de hecho, esos han sido el hilo conductor de las decisiones que yo he tomado y en ese sentido, cuando más estemos en el espacio público, con los resguardos que obviamente tienen que darse para velar por la integridad de las personas y los planes de contingencia en caso de que algo ocurra, porque esos son fortuitos, nadie puede prever, si sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, todo fuera fácil, pero obviamente la ocupación del espacio público reduce los índices, efectivamente, de incidentes alrededor de la delincuencia, que es lo que efectivamente todos queremos combatir y que el país salga adelante de esta situación que está viviendo. ¿Ha pensado usted, alcalde, quizás en liderar un planteamiento, seguramente conjunto de autoridades locales hacia las autoridades nacionales, planteando, exponiendo la necesidad de reconsiderar, de reconstruir una estrategia distinta a la de la paralización de actividades, a la de la restricción de la movilidad? Porque ¿qué sentido tiene, pues, alcalde, que se le diga al país que para garantizarle la seguridad a los ciudadanos, uno no puede salir de la casa? Bueno, yo creo que el gobierno nacional ha tomado una decisión que considero hasta el momento es la adecuada. No puede liberar absolutamente todo en los diferentes puntos del país, pero obviamente ha dado la libertad de aquellos lugares en donde, previendo lo que he indicado con líneas anteriores, se pueden llevar adelante los eventos. Yo creo que seguramente el presidente tomará otro tipo de decisiones respecto de los estados de excepción en función de cómo se desarrollan las actividades en esta cena. Pero yo creo que es adecuado el hecho de dejar en cada COE cantonal que se tomen las decisiones en función de la realidad de esos espacios territoriales y de cómo estamos estructurados para poder llevar adelante estos procesos. Yo creo que en algunos lados, por ejemplo, quizás lo más prudente es no llevar adelante este tipo de eventos, pero en otras latitudes y geografías, donde que no existen estos incidentes de manera importante y que pueden ser controladas con planes de contingencia, yo creo que lo adecuado es llevar adelante con precaución, aunque nunca podremos saber qué puede ocurrir, pero al menos sí tener las herramientas para reaccionar de una manera inmediata en caso que algo pudiera ocurrir en cualquier evento o, digamos, en el día a día del devenir de los ciudadanos. Y a propósito del feriado, pero también más allá del feriado, ¿qué nomás está haciendo Cuenca, alcalde, para romper con esa dinámica del miedo y para tratar de mantener viva y activa a la ciudad? Bueno, yo creo que es muy importante el diálogo que siempre mantenemos todos los sectores, algo que vuelvo a enfatizar, le caracteriza a Cuenca. Aquí dejamos los egos de lado, las autoridades, dejamos los temas ideológicos, dejamos los temas personales y vemos lo que nos une a todos. Y en el tema que estamos viviendo es la seguridad, es la paz, la tranquilidad de todos y nadie puede objetar aquello. Y sobre eso construimos, a pesar de nuestras diferencias, con madurez, sentándonos con disímiles o con personas que piensan de manera similar, pero la cosa es cómo sacamos soluciones que precisamente van. El sector productivo, por ejemplo, también está siempre sentado en la mesa y obviamente yo creo que esa es parte de la realidad por la cual vive Cuenca lo que vive y es un refugio dentro del país. Unirnos todos, dejando todo de lado, que a veces suena imposible, pero queremos ser una muestra al país de que sí es posible cuando existen liderazgos compartidos y sobre todo cuando el eje fundamental conductor, que en este caso preciso es la seguridad de Cuenca y obviamente del Ecuador, yo creo que nos une a todos y construimos sobre aquello. Nos sentamos a la mesa y lo primero que decimos es sobre este objetivo construimos todos con todas nuestras competencias y recursos para sacar adelante y llegar al objetivo común. Permítame entender, alcalde, lo que está ocurriendo en Cuenca. Ustedes dicen, nosotros no queremos estar encerrados, nosotros queremos dar pasos hacia adelante, queremos ocupar el espacio público, por ende, a propósito del carnaval, invitamos a todo el mundo a que nos venga a visitar y vamos a desarrollar un sinnúmero de eventos. Le exponen a la intendencia y le dicen, estos son los eventos que vamos a desarrollar. Ellos, le pregunto al alcalde, ¿les han puesto un policía, les van a poner un militar más de los que han estado desarrollando sus actividades en Cuenca? ¿O le dijeron, mire, alcalde, si usted quiere hacer esos eventos, el tema de la seguridad es un asunto suyo y vea cómo lo resuelve? ¿Cuál de los dos escenarios es el que se presentó? Yo creo que al final del día están poniendo los elementos que puede cada una de las instituciones. Yo agradezco más bien a policía, a Fuerzas Armadas por sumarse. Por ejemplo, en el tema de Fuerzas Armadas me han explicado que mucho del contingente tiene que estar en el centro penitenciario de Turi y es elemental comprender. Entonces, claro, no vamos a esperar el mismo número de efectivos porque tienen que cumplir una misión que además es sustancial y es la principal en este momento. Por eso hemos incrementado, de alguna manera, otro tipo de elementos de otras instituciones, incluso de seguridad privada, para poder suplir aquello. Pero la cosa es cómo buscamos una solución ante temas que son razonables, entendibles, comprendemos, agradecemos y más bien buscamos los temas que precisamente permite llevar adelante el tema de reactivarnos y de tratar de llevar la normalidad. Porque ¿qué es lo que quiere el mal? Que nos encerremos, que estemos en condiciones de miedo y que obviamente la zozobra invada el espíritu y obviamente eso decae absolutamente todo en el devenir nacional. en función de las consecuencias, obviamente sabemos que tenemos que tomar rutas alternativas diferentes con precaución. Eso sí, no irresponsablemente, con precaución, pero obviamente salir adelante lo que el país necesita y obviamente cuenta que es la mis responsabilidades también. Alcalde, decía usted hace un momento que se ha reunido, pues primero que trabajan unidos, segundo, que dentro de esa unión están los gremios productivos, está la academia. ¿Qué propuestas, qué planteamientos que usted como el alcalde de Cuenca ha encontrado válidos y dice, ok, me parece que esto es importante, vamos a implementarlo, vamos a aplicar o al menos vamos a estudiar esto que eso nos está proponiendo? Bueno, en el caso puntual, porque depende de las circunstancias, estimado Lenin, el sector turístico, por ejemplo, ha hecho planteamientos de poder llevar adelante diferentes actividades y obviamente ha propuesto desde el punto de vista de la, digamos, innovación, varios eventos que nosotros acogemos o que simplemente pues damos paso y respaldamos también ese tipo de iniciativas. El sector turístico, obviamente, por ser un feriado donde que estamos turísticamente hablando que hay cómo reactivarse, ha sido cual ha estado proponiendo de manera directa y también apoyando porque, claro, no todos estamos de acuerdo a un inicio, pero con argumentación, con reuniones, con análisis de datos, con hechos factuales. Yo soy un hombre de lógica y de hechos consumados. A veces yo mismo me digo yo soy como Santo Tomás, yo veo para creer. Entonces, cuando algo dicen, me parece muy bien los criterios, pero vamos llevándole a los hechos consumados que nos permitan tomar una decisión en hechos factuales, no únicamente en temas subjetivos, que el subjetivismo puede detonar una idea o una duda, pero luego lo vamos o puliendo o haciendo al lado en función de los temas objetivos para tomar decisiones. Yo creo que eso es una forma adecuada, conjunta, además, porque no soy solo yo, acá somos todos, aquí nadie se pone la estrella de Navidad, aquí hablamos todos, aquí compartimos todos, cedemos todos y al final del día gana la sociedad. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, ciudad, en donde se está tratando de que gane la sociedad, de que no ganen los terroristas, los delincuentes, y ganan pues ellos cuando la sociedad se encierra por temor a las actividades que pudieran desarrollar. Le quiero agradecer, alcalde, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, buenos días, estimado Lenin, y al Ecuador les esperamos en el feriado con los brazos abiertos.